El palo que le dio el otro día Josep Pedrerol a Cristóbal Soria. ¿Por qué? Os digo lo que dijo Pedrerol. Parece que algunos han descubierto a Lewandowski hace cuatro semanas. Efectivamente están ahora que no cagan con Lewandowski. Un tío que lleva marcando 40-50 goles por temporada desde hace ya tres o cuatro años. Y luego va, por ejemplo, Cristóbal Soria, cuando le dio el guantazo a Lieberman, y dice, y ahora pide el voto para Robert Lewandowski para el Balón de Oro. Cuando Lieberman, como le recordó, él hubiera votado a Messi precisamente el año que ganó el séptimo, que no se lo merecía. Bueno, pues esto, precisamente, de Pedrerol va dedicado a Cristóbal Soria y a toda la playa de gente que ahora parece que se muere por Lewandowski cuando todos sabíamos perfectamente, incluidos madridistas, que era un muy buen fichaje. O sea, realmente es un crack. O sea, eso es innegable. Pero claro, ahora están como Lewandowski, como Mateo con la guitarra. Y ahora quieren pedir el voto para Lewandowski, que gane el Balón de Oro y tal y cual. Y es para decirse, pero vamos a ver qué pasa, que no conocéis a Lewandowski, que no sabéis qué tipo de jugador habéis fichado. O sea, es que están como si hubieran descubierto a América. Y efectivamente, Pedrerol lo que hace énfasis es precisamente en eso. En decir, pero bueno, vosotros no os habéis dado cuenta, ¿vale? No os habéis dado cuenta que el tema de Mbappé, o sea, el tema de Lewandowski, era ya de por sí un gran fichaje, que es un tío que venía, o sea, con una tarjeta de presentación espectacular, ¿o qué? Lo habéis descubierto ahora. Es exactamente lo que le pasó a Cristóbal Soria con el tuit que puso el otro día. No, es que no vote a Lewandowski, que tal y cual. Venga, hombre, pero si ya sabemos quién es Lewandowski. ¿Qué pasa? ¿Que ahora pides para Lewandowski, pero ya no pides para Messi? Venga, hombre. Si es que al final es la doble moral de siempre, siempre.